de la semana pasada. La formación de ciclones de ondas tropicales todavía se sigue dando a lo largo del territorio nacional. Tenemos un nuevo ciclón tropical con alto potencial de desarrollo hacia las costas de Quintana Roo. Le voy a explicar la evolución de este ciclón tropical que precisamente hizo que evolucionara el pasado, el primero ya agata como huracán. En esta ocasión, un segundo ciclón tropical está con potencial también de desarrollo, por lo cual esperamos revisar todavía si va a desarrollarse. Todo depende de los vientos en cuanto a su velocidad, comenzando con una zona de inestabilidad, un disturbio tropical que es cuando apenas los vientos se van formando. Si estos incrementan su velocidad de hasta 63 kilómetros por hora es cuando se convierte en una depresión tropical. Van avanzando los vientos, rebasando los 63 a 118 kilómetros por hora, que es cuando se convierte en una tormenta tropical y precisamente la nubosidad también va cambiando en forma de espiral. Ya cuando rebasan los 118 kilómetros por hora es precisamente cuando se forma un huracán. Y ya depende de los vientos si son superiores, de acuerdo a la escala de Zafir Simpson encontramos cinco categorías. Más adelante estaremos revisando esta ubicación del disturbio tropical que hasta el momento se mantiene frente a las costas de Quintana Roo, desplazándose hacia el noreste, esperando que todavía las precipitaciones se reporten hacia esta porción del territorio nacional. Hablando, hacia la mesa del norte y el resto de la República Mexicana, la nubosidad que todavía se sigue generando precisamente por ingreso de humedad de ambos litorales, dos canales de baja presión al interior del territorio nacional y este frente frío fuera de temporada, ya el número 49, que precisamente para las próximas horas ya irá dejando de afectar al territorio nacional, desplazándose hacia Estados Unidos. Por lo cual, hacia la porción noreste esperamos ya para las próximas horas estas condiciones ya más favorables, descartando el pronóstico de precipitación para este fin de semana, particularmente en el estado donde las temperaturas esta jornada se mantienen bastante favorables. Le anticipaba que a partir del día de ayer esta modificación en las temperaturas y en las condiciones de cielo irían surgiendo para jueves, viernes y todavía para el día de mañana, con condiciones más agradables y un panorama más favorable en cuanto a temperaturas máximas. Este viernes las temperaturas van a estilar de los 29 a 36, incluso 37 grados, ya como le anticipaba para las próximas horas, sin pronóstico de precipitación y dejando viento de ligero a moderado hacia el panorama para el fin de semana, al menos hasta el sábado, ya que el domingo esperamos esta recuperación de nueva cuenta de los valores de temperatura con temperaturas bastante elevadas, incluso alcanzaremos los 38, 39 grados de nueva cuenta para el domingo, ya con el cielo despejado. El día de hoy, precisamente debido a esa nubosidad y la humedad, todavía se mantiene el cielo parcialmente despejado dentro de las próximas horas, y esto sí, será de forma general en todo el estado, el cielo medio nublado desde muy temprano, tarde y noche en las mismas condiciones, las precipitaciones que únicamente seguirán registrando hacia las horas de la tarde, particularmente para el área de Arteaga, los valores iniciales estables para el resto del fin de semana, de los 16 hasta los 21, 22 grados centígrados. Lucio radiante nunca fue tan fácil, con Mari Morato encontrarás lo mejor en belleza y calidad para esa fecha especial. Visítanos en calle Turín, 4690, esquina con Pavo Real en Torreón Residencial, o bien comunícate al 8713 962146, Mari Morato Makeup, calidad reflejada en tu belleza. Revisemos las condiciones a detalle para la comarca Laguna en esta jornada, salga con tiempo de casa, porque el pavimento todavía se encuentra mojado por estas precipitaciones que se registraron durante la madrugada, el pronóstico para las próximas horas será favorable, ya que la temperatura diurna irá descendiendo. La máxima que se pronostica será únicamente de 33 grados, el cielo ya será parcialmente despejado para las próximas horas, y ya no esperamos el pronóstico de precipitación para esta noche, únicamente se mantiene en un 10%, prácticamente lo descartamos de igual manera para el resto del fin de semana, pero el cielo medio nublado sí va a continuar, incluso cerramos con una temperatura también favorable a comparación de jornadas anteriores entre los 26 a 27 grados. Así el pronóstico para el día de mañana sábado, donde las temperaturas todavía se mantienen favorables, la mínima será de 21, la máxima de 36, y el domingo como le anticipaba, es cuando las condiciones comienzan a cambiar. Medio nublado, la máxima de 37 a 38, y para iniciar de nuevo cuenta la semana, hablamos de un ambiente seco, muy caluroso, el cielo despejado, y la máxima también bastante elevada, alcanzando hasta 39 grados, donde las precipitaciones se seguirán registrándose en el área de Parras de la Fuente durante esta mañana y también parte de la tarde estas lluvias, acompañadas de actividad eléctrica todavía para las próximas horas, esperando un panorama más favorable hacia las horas de la noche. La máxima también desciende, únicamente estará alcanzando 18 grados, y la nubosidad, que también será un factor importante de esta jornada. En el área de Durango, las lluvias también continúan en este inicio de fin de semana, una mañana con 16 grados, el cielo parcialmente despejado, pero estas precipitaciones comenzarán durante la tarde. La máxima será de 28, medio nublado, y ya tormenta eléctrica dispersa hacia las horas de la tarde, que se extienda en estas mismas condiciones, hacia el cierre de la jornada, donde el termómetro estará marcando 21 grados. A lo largo del estado Coglu y Durango, de igual manera, las lluvias registradas únicamente durante esta madrugada, esperando vayan cambiando las condiciones y se modifiquen durante la tarde y noche, donde el cielo será parcialmente despejado, y las temperaturas también de forma general bastante favorables, 31 será el valor máximo únicamente para el área de Mapimí, en Asas la máxima será de 32 y 33, el común denominador en esta tarde para Tlahuelhilo, San Pedro Madero, Gómez Palacio y Ciudad Verdo. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días. ¡Gracias!